Yo ya me voy Mis queridos amigos Voy a buscar alivio Para mi corazón Me voy de aquí Me voy para no verla A ver si con el tiempo Encuentre un nuevo amor Yo vagaré Solito por el mundo Con un dolor profundo Que siempre llevaré Porque la quise Y la amé con locura Por eso aunque esté lejos Yo la recordaré Adiós mujer Te ruego que me olvides Y olvida para siempre Lo que hubo entre tú y yo Mientras que yo Jamás podré olvidarte Porque tú te has quedado Aquí en mi corazón Por eso voy A vagar por el mundo Porque siento que al verte Yo sufro más por ti Busco otros brazos Y otras nuevas caricias Y aunque yo esté sufriendo Quiero que seas feliz Otra vez ¡Ceptada por el mundo! TACA Yo estoy un pelo Ya me alejo, vida mía Ya me voy para nunca regresar Ya me voy porque ya no soporto Que por ti me miren llorar Solo tu lindo retrato Jamás podré apartarlo de mí Él será para siempre en mi vida La razón de mi existir Ya me alejo de ti, vida mía Para que puedas vivir feliz Porque en tu casa siempre lo han dicho Que yo no soy digno de ti Que soy un pobre vagabundo Y que conmigo vas a sufrir Se me destrozaste el alma Al saber que tengo que partir Pero me voy para que no sufras Lo que yo sufro por ti Tú eres una linda joven A quien yo jamás podré olvidar Y hasta pienso que después de muerto Todavía te he de adorar Ya me alejo de ti, vida mía Para que puedas vivir feliz Porque en tu casa siempre lo han dicho Que yo no soy digno de ti Que soy un pobre vagabundo Y que conmigo vas a sufrir 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 Voy a cantar estas frases Cosas tristes sin remedio Se desespera la gente Por ambición al dinero Ya no hay justicia pa' nada Solo codicia y rencor Los ricos siempre le roban Al pobre trabajador Padre santo milagroso Sano ya tu bendición Que el rico les dé trabajo Al pobre trabajador Que ya nadie tenga envidia Que nos hagan comprender Que el trabajo lo da todo Y hasta sabroso es comer El que anda mal mal acaba Y nadie quiere acabar Virgencita milagrosa Protégenos de este mar Ya no hay justicia pa' nada Solo codicia y rencor Los ricos siempre le roban Al pobre trabajador Padre santo milagroso Padre santo milagroso Sano ya tu bendición Que el rico les dé trabajo Que el rico les dé trabajo Al pobre trabajador Que ya nadie tenga envidia Que nos hagan comprender Que el rico les dé trabajo Que el trabajo lo da todo Y hasta sabroso es comer Voy a cantar un corrido con sentimiento y dolor Mataron a un gallo fino, hombre de mucho balón Ernesto dijo a su gente, muchachos que es lo que pasa Veo que todas las mujeres ya no salen de sus casas Genaro le contestó, ya llegaron los valientes Vamos a agarrar las armas, vamos a hacerles el frente Ernesto muy pensativo, de su casa se salió Vamos a pelear muchachos, a defender nuestro amor Ernesto ya con su gente, su escopeta preparaba Pero ya sus enemigos, ya le tenían la emboscada A los primeros balazos, Ernesto dijo a su gente Ríguense todos muchachos, yo y Nayo iremos al frente Ernesto les hizo al frente, peleando con su balón Cuando una bala certera, le traspasó el corazón Ernesto se cayó al suelo, y esto fue lo que él decía Adiós mi esposa y mis hijos, hermanos del alma mía Genaro se le acercó, todavía le siguió hablando Pero ya no contestaba, porque estaba agonizando Se lo llevaron cargando, sangrando del corazón Donde su esposa y sus hijos, lloraban su gran dolor Genaro ya con su gente, le entraron por la calzada Vamos a pelear muchachos, no tengan miedo de nada Dos hermanos de Juan Ernesto, y dos sobrinos de confianza Son los que están decididos, dispuestos a cobrar venganza Ya con esta me despido, me voy pero pronto vuelvo Adiós Ernesto Arellano, siempre te recordaremos Ya no volverá, la mujer que yo adoré Ya no volverá, la mujer que yo adoré Ya no volverá conmigo, porque muy lejos se fue Se la llevaron sus padres, dejándome a padecer Yo la quise con locura Ella me amó con pasión Pero sus ingratos padres, nos dieron la separación Destruyeron su vida, y también mi corazón Ya no volverá conmigo, ya no volverá Ya no volverá, y ya nunca será mía Tal vez se casé con otro, que antes ni conocía Y yo llorando por ella, así acabaré mis días Yo sé que me quiso Pero fue muy cobarde Pero fue muy cobarde Con nada se asustó Y le hizo caso a sus padres Y le hizo caso a sus padres No le importó mi sufrir No le importó mis pesares Ya no volverá conmigo, ya no volverá Ya no volverá, y ya nunca será mía Tal vez se casé con ella Tal vez se casé con otro, que antes ni conocía Y yo llorando por ella Y yo llorando por ella Así acabaré mis días Y yo llorando por ella 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 Yo llorando por ella Y 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 yo llorando por ella Fuimos felices No se por qué de repente Algo te hizo cambiar y me borraste de tu mente, ya no te acuerdas de los días de felicidad. Cuando juramos amarnos hasta la eternidad, ya no te acuerdas y jamás te acordarás de este hombre que te ama y que siempre te amará. Yo viviré en la amargura por toda la vida, así la viviré. Porque yo he sufrido mucho, no tengo remedio, así me acabaré. A veces pienso que todo, todo el sufrimiento me ha tocado a mí. Porque siento aquí en mi pecho un dolor profundo que siento morir. Ay Diosito, Dios del Cielo, te ruego y me quites este gran dolor. Que yo siento aquí en mi pecho y aquí muy dentro de mi corazón. Virgencita de Juquila, Virgencita Santa, te pido perdón. Perdóname, Virgencita, que vengo a cantarte mi triste canción. Solo vengo yo a pedirte con toda mi alma y mi corazón. Que me libres, Virgencita, que nunca me eche yo a la perdición. Me despido, Virgencita, pero ya muy pronto voy a regresar. A cantarte y a cantarte y a pedirte y a que me libres de todo este mal. Ay Diosito, Dios del Cielo, te ruego y me quites este gran dolor. Que yo siento aquí en mi corazón. Que yo siento aquí en mi pecho y aquí muy dentro de mi corazón. Virgencita de Juquila, Virgencita de Juquila, Virgencita Santa, te pido perdón. Perdóname, Virgencita, que vengo a cantarte mi triste canción. Perdóname, Virgencita, que vengo a cantarte mi triste canción. Virgencita, que vengo a cantarte mi triste canción. Y solo Dios y solo su mar, de mil montañas y ríos, carreteras y ciudades. Presente, venga lo amigo, en la carretera rubio, la lindo con Dios se ha ido. Virgencita, que vengo a cantarte mi triste canción. Y alegre de corazón, como todos sus hermanos, en piña, piña, señor. Con gusto, se haya calado. Pero él no se imaginaba, su destino habría llevado. Nueve de marzo, la fecha de aquel fatal accidente. Llega a la ciudad de Cuauhtémoc. Ya lo llevaba en su mente, en su cuatrociento rojo. Su novia estuvo presente. Y le bloquearon su carril. Un paso en tres segundos, salió de la carretera. La troca quedó ella nudos, hielo con fuente Oscar Río. En su cuatrociento rojo, en su cuatrociento rojo. Ni tiempo, ni tiempo, ni tiempo. Ni tiempo, ni tiempo, ni pensar cómo. Los petres inolvidables, el mero estado grande. Dios se llevó una montaña, dejando a muchos pesares. Te recordamos, lalito. Te recordamos, lalito. Bendiciones de tu madre. Altyaz minimize Música Ahí quedamos, rock. Eeeeh